Mientras tanto, la Fiscalía General de la República informó sobre la captura este fin de semana de 49 presuntos pandilleros que operaban en el centro de San Salvador. Los detenidos son acusados de proposición y conspiración de homicidio y también de extorsión. Según el Fiscal General, la estructura recibía entre 8.500 y 9.000 dólares mensuales en extorsión. Golpe a las estructuras pandilleriles que se están dedicando a la extorsión en todo el centro de San Salvador. Estamos hablando de que es un aproximado de 155 víctimas las que han sido objeto del delito de extorsión y de otros delitos por parte de estas personas. Esta estructura se ha determinado que recibe entre 8.500 y 9.000 dólares mensuales solo producto de la extorsión. La Fiscalía también informó de la captura de una mujer a quien acusan de aborto.